Bueno, el evento de hoy arrancó a las 6 de la tarde, empezamos con una proyección de un video de Inamu y ahora en este momento está hablando Federico Dennis, que es el coordinador de región centro de Inamu, a la cual pertenecemos. Seguido de esto irá una charla de derechos de autor, que la va a estar dando el señor Esteban Agatielo, que es presidente de FAMI y también pertenece a Inamu. Y bueno, después haremos nuestra presentación formal y finalizamos con un homenaje a bandas locales. ¿Cuántos artistas están nucleados aquí? En este momento tenemos una cartera de 90 socios y están abiertas las inscripciones y invitamos a todos los músicos de la ciudad que quieran sumarse. Se trata un poco de difundir entre ustedes los derechos que tienen, ¿no? Sí, digamos, difundir, fomentar, atender a las necesidades del músico, tratar de resolver cuestiones de, por ejemplo, lugares para tocar y todo lo que hace, digamos, al trabajo del músico. Gracias. 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 Gracias.